Acá tengo un Kia Rio 2019, que no trabaja en los inyectores número 4 y número 1 porque este carro estaba super chancho tanto en gas como en gasolina, no trabaja para nada. Entonces vi que no le llegaba a pulso, estoy revisando continuidades con la computadora de motor y aparentemente está mal. Voy a confirmar eso midiéndole los pines, midiendo los 4 inyectores en escala resistencia o puede ser también en escala yodo, depende de lo que se mide más rápido. Ok, estoy probando en escala yodo para ver si tengo problemas con los drivers de una forma super rápida, entonces tengo el ping número 1 que es acá y me está marcando 592 voltios, se puede decir, 0.592 voltios en escala yodo. Ahí el ping número 4, tengo 590 y no hubo buen contacto, acá, 196. El próximo es el 30 y no me acuerdo, 25, 24 o 25. Están bien. Bueno, los 4 inyectores midiones de esta forma están bien, eso quiere decir que tengo que hacer una prueba dinámica. Conectar todo, arrancar y ver si le llega a 12 voltios para que la computadora pueda aterrizarlo. Voy a hacer eso. Bueno, estoy escaneando y sí, sé que estoy haciendo todas redes, pero bueno, vamos. Solenoide, solenoide escape, motor reducturador, invíctor 1, invíctor 3, invíctor 4, invíctor 2. Estos son los códigos que me han estado revisando en otro lado, pero a mí ya me vino más nociada, entonces tengo que ver todo esto. Bueno, lo único que acá creo que difiere es sistema de voltaje alto, como si hubieran desconectado. Bueno, puedo revisar con el celoscopio a ver si tiene ya salida desde el mismo computador. Si no la tiene, pues la computadora está mal. Bueno, acá lo tengo prendido. Con ese aquí es la señal del chingo número 1, que es el terminal número 1, que es lo que tengo contado. Y pues tengo los 12 voltios más, para probar la computadora, no aterrizar los inyectores. Acá lo puedo comprobar con el inyector número 2. Me fijamos los 12 voltios, donde dice el W1, la tierra, la señal, cosa que no pasa en el inyector número 1. Solamente tengo... ¿Dónde está? No puedo fijarlo bien. Bueno, ahora sí. No hay nada. Muerto o rosado. Bueno, el problema es que es el computador. Si me fijé con los aves, me da.